Bienvenidos a una nueva edición de Global News Nicaragua. Estas son nuestras informaciones este lunes 29 de junio. La pandemia de coronavirus está aún lejos de su final, según advirtió este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. Los datos de la OMS apuntan que los casos confirmados de COVID en el mundo han superado oficialmente los 10 millones. En apenas cinco días se ha acumulado un millón de nuevos casos, lo que muestra hasta qué punto la curva de infecciones sigue ascendiendo, con los focos más graves localizados en India, Estados Unidos y Brasil. En la última semana se han roto récords consecutivos de casos diario, llegando a registrarse 191 mil casos en una sola jornada. Japón anunció este lunes que amplía a 129 los países infectados por el veto migratorio que puso en marcha por la pandemia de coronavirus y entre los países que incluirá a partir del 1 de julio están Cuba, Guatemala, Nicaragua y otros 15 países por el alto número de contagio y porque consideran que la pandemia está fuera de control. El gobierno japonés ya emitió el pasado 5 de junio una orden a sus nacionales a no viajar a ninguno de esos países por la propagación de la pandemia del virus, incluido Nicaragua. La embajada de Estados Unidos en Nicaragua anunció que las empresas aéreas que operan vuelos a Managua. Regresarán tentativamente en la primera semana de agosto. Entre el 1 y el 7 de agosto se espera que ya estén operando los vuelos de los diversos destinos del mundo a Managua. Las fechas de suspensión están sujetas a cambio, advirtió la embajada en su página web. Recuerde que usted puede leer esta y otras informaciones en nuestro sitio web. Además le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube y active la campanita. Estas fueron nuestras informaciones este lunes 29 de junio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.